Nico, contaron las sensaciones tras esta nueva victoria, un partido que arrancó parejo, después parecía que lo quebraban, reaccionó calzada, después terminó con alguna que otra calentura, pero victoria sí. Sí, la verdad que ante todo una felicidad enorme por haber logrado este partido que sabíamos que iba a ser complicado, es un equipo que sabíamos que iba a ser paso a paso el partido, ya que son muy intensos, y bueno, y hoy no lo pudimos liquidar, fuimos paso a paso, la verdad, de escalar un escalón, porque, bueno, ellos anduvieron muy efectivos de tres puntos, y bueno, y nosotros también habremos tenido error en defensa, pero bueno, lo pudimos sacar adelante, y mejor que el partido allá, que la verdad que allá se nos convirtió con uno más, y bueno, al final lo terminamos cerrando como corresponde. En la prueba de este partido, y analizando también los juegos anteriores, y hablando con otros jugadores del equipo, comentaban que esta racha, con los rivales que estaban encumbrados, podía ser clave, quizás, de acá para cortarse, y aspirar el ascenso directo. Sí, la verdad que jugamos el día a día, o sea, vamos partido a partido, concentrado en lo que propone el rival, y la verdad que venimos muy bien, esto se esplaya en los entrenamientos, o sea, los entrenamientos son muy duros, y bueno, y ahí está el resultado.